Si anda buscando una llanta para un Ford Fusion 2012 A veces andamos en el Tianguis y no nos acordamos que tamaño es Bueno, aquí les dejo el tamaño correcto Para que la llanta quede exacta, no vaya a raspar Es el tamaño 225 x 50, RIN 17 Es el tamaño correcto, ya que algunas pueden raspar Y para las tuercas Para las tuercas, el tamaño que va a conseguir en caso de que los requiera Y no sepa o no tenga en la mano la información Para el RIN 17, para el Ford Fusion 2012 también El tamaño de la tuerca la va a pedir 12 x 1.5 Así la va a pedir, que es el tamaño que le queda al RIN 17 Si pide otro tamaño, no lo va a agarrar Lo puede barrer o no puede entrar Así es que no le busque más Ese es el tamaño de la llanta correcta Y es el tamaño de las tuercas para un RIN 17 RIN 17